Desayunamos Pero bueno, hijo, ¿para qué quieres tanto trasto? ¡Hala! Y ahora se come una galleta, ¿tú te crees? Le haces sacar todo para comerse una galleta A ver, este chico, esta chica no tiene fundamento ¿Para qué le has hecho sacar a tu madre todos los cacharros? Y ahora te comes una galleta, lo que no tiene es fundamento Ya te digo que no, ¿tú te crees ir por ahí a todos los competos? Eso, con ocho años, están graciosos Pero ahora con treinta, no haces más que el ridículo Créetelo que sí A ver, van... Tienes que ir pensando Ya, los ves por la calle y van todos con el petico ese tan monos Y tienen treinta años y están grandotes y viejos ya Para ir haciendo el ridículo ¿Quiénes son esos de la cuadrilla del peto, pues chico? Son mis amigos Ah, sus amigos, dice que son Son mis amigos Porque sabemos que al encontrarnos nos divertimos Pues nada, chico, que son pandilla y se lo pasan pipa Si a mí me parece muy bien que te hagan amigos Porque amigos tenemos que tener todo el mundo Pero de esas pintas, no Lo que tienen es que tengan fundamentos ¿Podrías pensar en independizarte? Yo tengo una casita que es así Y así una casita, dice Pero chiquitita, ¿no? Si me dijo a mí que era una casita Así, así, grande Pues ahora dice que es así, así, así Chiquitita, chiquitita Oye, pues sigue pensando en independizarte Que mira tu prima Paquita Ya hace más de un año que salió de casa La brujita Paquita vivía en un tapón ¿Un tapón? ¿Vivía tan pequeña ella? Ni ventana, ni ventana Sí, tenía ventana La brujita Paquita vivía en un tapón Tenía una ventana grande Daba el pato de atrás Pero tenía una ventana grande Sí, 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 sí ¡Pum, pum, 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 pum ¿Para qué te metes ahora con tu prima Paquita? Con la aguda que fue que sacó carrera y no como tú Esta lo que necesita es trabajar ¡Jaya! Que me dijo el otro día que había encontrado trabajo ¿Dónde me deciste que ibas ahí a trabajar? En la granja de Pepito. Ahí, ahí va, ahí. Oye, pero si eso está en las afueras. ¿Cómo vas a ir hasta la granja de Pepito? En el coche de papá. En el coche mío, no. Crítilo que no, porque me las de joder. O sea, no. Arrundeme, se la pichona. Arrundeme, se la pichona. Dice que se la pichó la rueda. Pero como no... Como lo que vas a renegar. Lo dice con gestos. Que vas a pichar una rueda. Ya me puedes comprar una y ponérmela ya. Pero no te apures, que la va a arreglar con ñam ñam. Con chica. Cómprame una rueda y ponsela al coche. Anda, vamos a darle un poco de apoyo. Dale las llaves del coche para que se vaya a trabajar. Mi coche no. Ya te digo que no. Mi coche no, que me lo jodera. Bueno. Pues nada. Anda, Salau. Toma. ¿Tienes un almuercico? El que había preparado para tu padre. Llévatelo para trabajar. O sea, está en mi bocadillo. Envolviendo, envolviendo, tira, tira. ¿Pero ahora qué haces? Que vas a devorar el bocadillo. Está vacilando. Está vacilando. Está vacilando. Está vacilando. Nos estás vacilando, verás. Te pregunto si nos estás vacilando. Con mi dedito digo sí, sí. Con mi dedito digo no, no. Que no, que dice que no. Digo sí, sí. Digo, digo no, no. Que dice que no. El monte de dedito se escondió hoy con mi manita. Mira con mi manita. Mira, siéntate. Tranquilo, tranquilo. Siéntate. En santa. Hay que darles un poco de apoyo. Aún dicen hijos con 30 años. Mira, esto lo que tiene que hacer es trabajar. Y menos pajarotear por ahí. Que ahora maduran más tarde. Madurar, esto se va a caer del guindo. Pepina viva, apriételo. Ahora tú también. Chico, que se va a pegar. La madre de Dios, tal palo, tal astilla. Con mi manita. Digo sí, sí. Con mi manita. Digo sí, sí. Con mi manita. Bueno, pues os voy a pedir otro fuerte aplauso para Esther García, Cristina Vidarte y Jesús Sotamendi. Siempre colaborando por la raga. Hace falta más gente como ellos.